Hola, mi nombre es Leo y soy un textarudo. Hola, Leo. Atropellé a un niño en su bicicleta. Gracias a Dios, el niño está bien. Por estar texteando, casi me choco la luz roja. Yo no quiero dar mal ejemplo a mis hijos. Estoy tan avergonzado. No más, no más. No sea un textarudo. Sé responsable. ¡Gracias!